Aún, aún no me cabe en la cabeza cómo alguien se atreve a meterse con Niurka Marcos, señores. Esta vez, la mujer escándalo, sí, la mujer escándalo explotó en contra de una famosa productora de teatro que se atrevió, escúchenme, a ofrecerle un papel del cual Niurka piensa que no se encuentra a su altura. Señores, protéjanse con lo que puedan protegerse porque van a saltar las chispas y las uñas postizas. Ahora que Aileen Mujica protagonizará a Celia, el musical, acompañada por canciones de la Sonora Matancera, una de las productoras llamó Niurka Marcos para que también participe. Y de pronto me dice, Aileen va a ser la vedette, la que va a representar a Celia, y quiero invitarte, yo te propuse, para que tú fueras la esposa del abogado. Y dice, bueno, es una mujer sobria, es una mujer dramática. Primero que nada, yo no puedo traicionar a mis seguidores parándome en un escenario que significa un homenaje a la que fue mi madrina de mi primer disco. Sin mover este cuerpo, sin cantarle a ella. ¿Cómo se le ocurrió siquiera faltarme al respeto llamándome? Aileen, te quiero mucho, aprovecha tu oportunidad, goza la amiga, échale ganas, sé que lo puedes lograr, no es contigo misma, perdón. Es que me llamó la p... de Serio Campo para que yo sea, o sea, la esposa del abogado sobria, que no hace nada, la actriz mustia, sobria. Tú me estás llamando a mí para que me paren a más, para que me paren a más, tú, 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 tú me estás dando respeto a mí. ¿Entendiste, Terio Campo? Te queda grande ese saco, mami. Además, no tiene muy buena opinión del resto de los productores. Claro, a mí me quedaron a deber un millón doscientos, y lo sabe todos ustedes que tienen grabado cuando yo fui a poner las demandas. Y terminó con esta perla de la sabiduría popular. De la misma manera que no regreso con mis ex maridos, de esa misma manera no regreso a trabajar con quien me j***o. Pues, te j***o una vez, si vuelves a meterte en lo mismo y te vuelven a j***o, la p*** eres tú. No entiendo la última palabra, pero creo que estás un poquito molesto. Después que la escriba. No, pero bueno, yo entiendo también. Digo, una cosa es que New York puede interpretar un personaje muy distinto a ella en una novela, como lo ha hecho anteriormente en muchas ocasiones. Y otra cosa es que esté en un musical donde ella, que es un atractivo visual, que es la que mejor baila quizás en los musicales de México, y pues que la tengan ahí sentada. Ahora, más allá de que le hayan ofrecido ese papel, pues yo creo que el tema de fondo finalmente es que los productores, los PAS, pues sí, ella tuvo un pleito legal muy grande hace apenas año y medio. Ella fue, presentó un amparo ante la Procuraduría porque le debían todo ese dinero y además porque sentía que más allá del dinero que le debían, la habían usado como imagen para el musical y para promocionarlo. Pero quién... El rico mambo que se llamaba, ¿no? Sí. ¿Mana esta cosa? Pero quién que vaya a un escenario y que esté... Niurka Marcos no quiere verla bailar, no la quiere ver mover ese cuerpazo. En realidad, se le fue la musa a los... A veces uno quiere ver a su artista en otra faceta, señores. Pero para que sea, mira, por ejemplo, a mí Ailín Mujica me encanta, la he visto también como sus cualidades para el baile los tienen, pero el estar ella frente a la otra sería un atractivo fabuloso. ¿Quieren amarrar navajas ahí nuevamente entre las dos cubanas para que se peleen? Me parece que Niurka lo manejó estupendamente bien con Ailín, pero sí puede haber un poquito de ego ahí. ¿Cómo es que yo voy a estar ahí y no voy a bailar de la misma forma? Sabe lo que se merece y me refiero a que Niurka está muy clara, que ella es una gran bebé, pero difiero con ella porque a veces, como yo suelo decir, y eso siempre pasa, la luz brilla sin esfuerzo. Si Niurka hubiese aceptado a este personaje, mira, quien se hubiese notado, y ojo, adoramos a Ailín, pero Niurka no pasa desapercibida, Niurka nació para ser la luz donde ella vaya. Ay, Carolina, a ver, si te sientes en la silla de atrás, seguro que no aceptas. Mi amor, déjame decirte que a veces uno ni siquiera tiene que hablar con un gesto, la gente sabe que la que está, está. Y Niurka, que es tan acá, tan expresiva, pero es verdad, en Celia Cruz, no verla bailar es un desperdicio. Es como que yo no hablara en suelta la sopa. A veces, a veces uno da su mejor trabajo cuando sale de su área de confort. Así que toma ese consejo, Niurkita. Qué bonito. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me salga, no sé cuánto tiempo.